Hola amigos, soy Victoria Gisondi, voz hispana de Sacerdotes por la Vida, con puntos para la humilía de la séptima semana de Pascua en año B. Somos testigos del mismo modo que en la primera lectura observamos a los apóstoles del Señor ser testigos de la resurrección. También aprendemos del pasaje del Evangelio que hemos sido consagrados en la verdad de la Palabra de Dios. Y por tanto, debemos ponernos de pie frente al mundo para testificar a Cristo. ¿Cuál es esta verdad en la que hemos sido consagrados y sobre lo cual debemos dar testimonio? Es la verdad sobre el significado del amor. El amor de Dios y Dios mismo se revela antes que nada en el amor que Cristo nos manifestó en la cruz, y más aún en el amor concreto que tenemos nosotros con el prójimo. El amor infiere una verdad en sí, una lógica que fluye de la acción de Dios en la medida que salva al mundo. Así como Él se entregó a sí mismo por nosotros, debemos también nosotros mismos entregarnos al prójimo. Tomar la vida de un humano inocente es una contradicción hacia el amor. También es una contradicción frente a la verdad. Tratar a una persona humana como algo desechable es inferior, perdón, es inferir que algo sobre esa persona que es verse contrario a la verdad en relación a su dignidad y derechos inalienables. También es decir algo falso con respeto a Dios, único dueño de esa persona. No solo es el mandamiento, no matarás, que se ve quebrantado cuando abandonamos la cultura de la vida. También se incurre en la violación del mandamiento, no darás falso testimonio contra el prójimo. Somos testigos del amor de Dios y de la dignidad de cada vida humana. Gracias hermanos, que Dios los bendiga.